No, siempre es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento, yo te puedo ser muy honesto y no puedo ocultar de que yo amo esta institución, ¿no? Ya tengo cinco años, me ha tocado ganar un torneo de liga, unas copas, una supercopa, ahora la CONCACAF. Y obviamente uno quiere estar aquí, yo siempre lo he dicho donde te gustaría retirarte, siempre lo he mencionado que me gustaría estar aquí en Chivas, ¿no? Es un equipo al que le ha agarrado mucho cariño, los colores como lo mencioné ahí en el mensaje que dejé, es por la gratitud que tengo hacia esta institución hoy. Entonces pase lo que pase en mi carrera, yo siempre voy a tener esa gratitud, siempre voy a recordar obviamente los colores porque es un sentimiento que yo tengo. Entonces yo quería reflejar esa parte del sentimiento a lo que estoy viviendo hoy en día. ¿Pero a mí el tema contractual? Aún no lo sé, aún no lo sé, a mí me encantaría quedarme, si bien hoy en día no tengo arreglado nada, yo ya tengo, en diciembre vence mi contrato y por ahora no hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces es nada más ahorita mientras yo siga estando y perteneciendo a la institución, créeme que lo voy a entregar todo. Te digo, yo lo que quise reflejar es el amor que tengo hacia estos colores, hacia esta institución. Por ahora quizá ya quedamos fuera de la liga, pero tengo mucha ilusión de poder hacer un buen papel en el Mundial de Clubes. No he podido hablar con la gente arriba, yo creo que ahorita mi representante también está ya en juntas, están tratando de llegar a un acuerdo y sí, bien lo menciono, el pacto de caballeros siempre ha sido esa cuestión de saber qué es lo que puede pasar. Pero yo realmente estoy confiando mucho en mi representante, estoy confiando también en que se hagan bien las cosas y disfrutando del momento que vivo hoy en Chivas, disfrutando de poder seguir vistiéndome de rojiblanco y hacer lo mejor de mí para poder hacer cosas importantes. ¿En este interés y no? Sí, obviamente sé que la gente de arriba es la que toma la decisión, ¿no? Y hay veces que uno quisiera pertenecer y quisiera estar o permanecer mucho más tiempo en esa institución, pero a veces tú dependes de otra gente, ¿no? En lo personal yo siempre lo mencioné, me gustaría quedarme aquí, es un club que me ha dado muchas cosas, yo creo que aquí alcancé la madurez como futbolista, me ha tocado ganar cosas muy importantes y siempre lo he dicho, me gustaría seguirle agradeciendo a esa gente que ha confiado en mí, a la institución, a la directiva y obviamente a la afición que, como lo mencionaba Muara hace un rato, eso nunca deja de alentar, pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que pasa de aquí a estas semanas. Yo siempre quisiera buscar la tranquilidad, ¿no? Como jugador siempre quisieras ya tener algo definido para saber dónde estás parado, pero la ilusión que yo tengo por jugar ese Mundial de Club es muchísima, ¿no? La verdad que nosotros lo ganamos a base de esfuerzo, yo creo que cada uno de los compañeros que hoy pertenecemos a Chivas y quizá Rodolfo Pizarro, que hoy en día no está, también le hubiera encantado poder jugar ese campeonato, entonces yo tengo mucha ilusión, ya digo, estoy tratando de descansar más en mi representante, sabiendo que la verdad es un tipo leal conmigo y bueno, lo demostró con Omar Bravo toda su carrera y te digo, estoy tratando de confiar, tratando de hacer lo que me pertenece, lo que me corresponde, perdón, dentro de la cancha para poder alzar la mano y decir que obviamente me quiero jugar. Sí, son cambios que siempre se complican, pero tú sabes que el fútbol y el jugador siempre tienen que estar adaptándose a diferentes circunstancias, entonces hoy en día, te digo, nosotros, yo tengo esa, quiero tener esa tranquilidad de mientras yo me pueda vestir de rojiblanco, como te digo, y vestirme en la playera de Chivas, dar lo mejor y te digo, tener esa ilusión todavía viva, ¿no? de poder hacer un buen papel hoy en día a lo que único que podemos pelear por algo que va a ser el Mundial de Clubes, yo creo que la liga se nos fue, se nos fue la copa y la única ilusión que a uno le queda es trazarse ese objetivo de hacer un buen papel en el Mundial de Clubes. Oye, Jair, sí, habría muchas cosas que ver, uno tiene que sentarse y pensar las cosas fríamente, tienes que ver qué es lo mejor para tu carrera, qué es lo que te conviene, de pensarlo junto con mi representante, pero obviamente uno nunca se cierra puertas a ningún lado, ¿no? Hoy en día, te digo, pertenezco a Chivas todavía, contractualmente, y voy a darlo todo, voy a dar todo lo de mí, pase lo que pase, siempre me voy a entrar a la cancha por esos colores, ya si después viene otra oferta ya sería cuestión de evaluar, pero hoy en día siempre mi pensamiento ha sido Chivas. Oye, en enero. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.